hola hola chicas hoy les voy a mostrar lo que llegó en la cajita de arabella esta es la campaña número 11 y bueno y como les decía es la campaña número 11 y lo que me llegó de papeleta es este folletito que dice ideas para ganar más y aquí vienen ofertas y es así pero bueno este es un folletito que nos dan a nosotras diciendo cuáles son los productos nuevos y así también acá viene una hoja donde ustedes mismas pueden escribir el pedido y es así es este yo ya ingresado aquí también y es más lo hemos dado al portero que portero le dicen al que entrega nuestro paquete más más que obvio pero bueno esto no se ocupa seguido sino que más bien se le da los productos a una personita encargada de hacer eso pero bueno continuando este es el folleto de campaña número no quiero enfocar el folleto de campaña número 13 y este es el de campaña número 11 pero este es el con el que hice el pedido bueno y vamos a comenzar aquí con este spray capilar este ya lo han visto muchísimas veces este más que todo yo lo utilizo para alisarme más el cabello bueno yo tengo el pelo ondulado entonces yo lo que hago es el protector térmico disculpen el protector térmico me lo he hecho primero y para protegerme el cabello y luego me rocío este spray capilar para tener el pelo más liso se podría decir es muy bueno la verdad si lo recomiendo bastante he comprado bastantes de estos y estos estaban en 499 chicas la verdad que me ha salido muy bueno y es de 75 ml también tengo este que es como una mascarilla o arcilla facial parece y es de azufre este de 50 gramos y venía en 499 chicas y este bueno ya les mostraré en el catálogo más o menos lo que promete está también tengo esta cremita que es la crema exfoliante de concha de nácar yo tengo una cremita de éstas pero es nada más una cremita para que hacer que desaparezcan las cicatrices o manchitas de las espinillas y también es como un aclarador pero este es más que todo un exfoliante y este venía en 499 también chicas creo que está el mismo tamaño que el de azufre pero bueno más o menos bueno si es un poco más grande creo el de concha de nácar y también acá tengo este labial que es de para belleza y este es de que gel este es como un labial mate en realidad la textura no sé cómo será pero bueno es así y este venía en 399 chicas creo que lo estaré probando a ver si es cierto que es mate no sé si será indeleble o solo mate nada más pero bueno es así el tono si el tono no recuerdo cuál es pero bueno es un común rojito ustedes lo pueden ver ahí y luego tenemos esta máscara no este es un lápiz para las cejas que este lápiz es no es una cera de para las cejas y es de romero y vitamina e y es como en tono cafecito trae romero y vitamina e y bueno este creo que estaba en del estico 2 99 estos son dólares chicas y también venía esta máscara máscara para pestañas y esto también trae romero creo y se estaba en 299 también y creo que dice máscara para pestañas con romero y vitamina e es casi parecido a este solo que este es para las cejas y este es para las pestañas y los dos venían en 299 y ya por último me venía este esmalte que trae como reflejos si lo pueden ver ahí está es indeleble dice 24 horas no sé pero bueno es así y este esmalte venía en venía en 199 está súper lindo ya me lo quiero probar a ver cómo me queda el color es así bueno chicas esto es lo que me vino que yo no lo había solicitado pero bueno es como una crema facial efecto anti arrugas que contiene 50 gramos y es la skin revolution no sé qué tan buena será chicas así que no me pregunten y venía a 199 y me llegaron 4 de estas y es así pero bueno chicas no me molesta pero bueno tengo que ver cómo las vendo a quien se las vendo más que todo pero en fin si deberían de considerar que uno todavía les dice que no va a querer más pedido y es lo primero que hacen incluirle más cosas pero bueno yo no sé por qué son así y bueno esto es todo chicas esto es todo el pedido estos estos labial lo voy a probar les voy a comentar y también esta cera para las cejas y la máscara también que trae el romero la verdad es que el cepillito no sé cómo será pero me llama mucho la atención la crema exfoliante no la he probado tampoco y el azufre que es más que todo para combatir los barritos no sé pero no tengo muchos en el rostro entonces no sé qué tan efectivo será y el esmalte bueno chicas es todo creo que nada más eso espero les haya gustado y nos vemos en la próxima campaña nos vemos adiós y 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